Estar en la onda Estar en la onda Estar en la onda Estar en la onda Unirse a la onda Entrar en la onda Estar en la onda Estar en la onda es aprender La importancia que tiene investigar Estar en la onda es conocer De tu casa y tu propia identidad Estar en la onda es resolver Indagando y sin miedo a divagar Estar en la onda es comprender Lo valioso que tiene negociar El grupo lo dividimos en cuatro partes Una parte estudiaría la parte de agua Otros la parte de fauna Otros la parte de flora Y el último grupo estudiaría la parte de historia Con estos cuatro grupos nos dividimos el trabajo Hicimos las respectivas salidas de campo En las cuales investigamos las diferentes plantas, animales Estudiamos el agua y la historia de lo que es la Laguna Lacocha ¿Por qué decidimos trabajar en la Laguna Lacocha? Esta decisión la tomamos debido a que Esta laguna perdía rápidamente su espejo de agua El mayor problema en este momento de Lacocha es el abandono Necesitamos una recuperación del espejo de agua Este se ha ido reduciendo gracias a la vegetación Que cada vez va avanzando Todo esto se debe debido a las plantas macrófitas Que se dan en el agua como son el buchón, el repollo, el pasto alemán Tratamos de buscar soluciones, plantear ideas con la comunidad Para lograr que esto se vuelva un espejo de agua como lo era anteriormente Y es allí donde los jóvenes comienzan a hacerse otras preguntas ¿Qué podemos hacer con las plantas invasoras que hay en la Laguna Lacocha? A continuación les voy a mostrar una de las innovaciones que encontramos en el proceso de investigación de la Laguna Lacocha Esta innovación la encontramos a base de lo que es el buchón de agua ¿Qué es esto? Es producción de etanol ¿En qué consiste? Consiste tomar el buchón de agua, extraerlo de la laguna, picarlo, echarlo a un mortero y triturarlo totalmente Lo dejamos dos meses y encontramos esto ¿Esto qué es? Esto es una especie de vinagre que está totalmente amargo ¿Esto luego qué lo hicimos? Hicimos un proceso de destilación como lo podemos ver aquí en este montaje Esto es un balón con desprendimiento lateral Esto es un tubo de condensación Acá en este balde encontramos agua Que la utilizamos como refrigerante para este tubo En este vasito aquí caen las goticas de etanol que vamos sacando Y así obtener etanol a base de esta sustancia Y vemos como nosotros este trabajo nos ha permitido dinamizar algo diferente dentro de la comunidad Dentro del municipio de Curillo Lógicamente estamos a orillas del majestuoso río Caquetá Y es la fuente híbrida principal que nosotros tenemos Finalmente ya de todos los grupos haber recopilado la información Nos reunimos y reunimos toda la información Todo lo necesario de los problemas, los métodos y las conclusiones Y creamos un informe final Luego hay una conclusión sobre todo lo que se hizo Qué experiencia nos dejó este trabajo Crear conciencia ambiental es lo más duro que nosotros encontramos en una región como esta Porque creemos que los recursos los tenemos ahí a la mano Pero que estos se acaban, se agotan Este proyecto me ha servido porque pues hemos conocido Nos han llevado a muchos lugares donde podemos conocer las fuentes hídricas Que tiene el municipio de Curillo, Caquetá Que podemos convivir en paz Estar en la onda Estar en la onda Estar en la onda Estar en la onda Estar en la onda